Y de conocer las realidades que no se ven Aquí nos aclara la palabra de Dios Que hay muchas cosas que pedimos en fe No se dan al momento Pero tenemos que esperar el momento Que Dios lo tiene dispuesto Ante esta fe Pues vengo a comunicarles La experiencia que tuvimos ayer Primero tuvimos una prueba En representación de la parroquia Tuvimos que dejar el autobús Que es muy bueno el transporte Que Dios le pague a esa gente Llegamos bien temprano, gracias a Dios Y tuvimos que caminar tres kilómetros y medio Más o menos Tres kilómetros y medio más o menos a pie Al principio pues Como veníamos muy cómodos ahí en la camioneta Como que no nos cuadraba eso de caminar De caminar Pero al mismo tiempo en ese acto de fe Señor si esto es para lo que venimos a pedir En nombre de la parroquia En nombre de la frontera Porque prácticamente era muy poquito Los que estábamos allá en la frontera Entonces que hagamos esta camión Pero fíjate que Dios se vale de todo Entonces empezamos a caminar nosotros Y nos dimos cuenta de lo que es manifestación de fe Niños, jóvenes caminando Enfermos, en muletas, en silla de ruedas Abuelitas, personas Hasta una gordita botó la gota fría Ustedes la conocen por ahí Se puso rosadita ¿No? Entonces Pero todo eso Trae su manifestación de fe ¿Qué sentí que el Señor me enseñó ahí? Me dijo, mire mi hijo Mire lo que me dijo en el camino De los tres kilómetros y medio Me dijo, mire hijo En fe Así como Abraham tuvo fe Así como Sara Siendo espéril Quedó embarazada por fe Así como fue sometido Isaá A ese sacrificio Como símbolo de fe Mira el símbolo de fe Y así ustedes tienen que preparar Allá en la frontera Para la misa criminal Vimos cantidad De agua pura ¿No? Purita De la esa de Que llamamos nosotros Agua mineral Purita el agua Y peregrinos que iban pasando Sea niño Sea joven Peregrinos que le iban dando agua Entonces nosotros tenemos que hacer aquí igualito Habían como dos camiones de naranja Peregrinos que iban pasando Peregrinos que le iban dando dos, tres naranjas Para que les sirviera para la hidratación Así tenemos que hacer aquí en la frontera Entonces Algunos de repente estarán Uy Qué dinero No Échale cálculo Si son cinco mil personas Que compremos cinco mil botellitas ¿Cómo que está cada botellita de agua mineral? A doscientos bolívares Doscientos cincuenta Multiplíquelo por cinco mil ¿Cuánto dinero estamos hablando? O sea Lo de la rifa No nos alcanza Para comprar cinco mil botellitas de agua Y de aquí a allá Está por las nubes Entonces para aquellos que estén creyendo ¡Qué platero! Y de repente los sinvergüenzas que por ahí están merodeando ¿No? No me refiero No menciono su nombre Para que sepan en qué es que se va a gastar eso Y como los cuentos que soplan Creo que eso nos va a tocar colando y tapando Nos va a tocar ya esta misma semana Empezar a cuantas botellitas Empezamos a comprar y a hacer A copiar y a copiar Y colocando ahí Para que cuando llegue el momento Las tengamos ahí listas ¿Ok? Eso se llama ser precavido Ser prudente Entonces el Señor Nos llama a todas estas cuestiones Luego Nos encontramos en el santuario Y vimos Una realidad misericordiosa Al Señor Que nos habla aquí El Santo Evangelio Así como el Señor Tuvo esa prueba Y primero fue una prueba Para nosotros Bendito sea Dios Que la vencimos Y si esta persona Que estaba gordita También la venció ¿No? O sea que todos nos ayudan Pero había algo bonito Que hacíamos equipo ¿No? El Señor nos enseñó En ese trayecto Que en cuestiones de fe Hay que trabajar Con manos unidas Y en equipo Que solo no podemos No podemos caminar Como dice la canción No podemos caminar Debajo Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Señor Y juntos Como hermanos Así es como tenemos Que caminar A ver A ver si recordamos Vamos a recordarnos esto Hoy en la iglesia A ver Junto Como hermanos Que se escuche Miel Ajá Va Ale De nuevo De nuevo a ver Juntos Todos Como hermanos Miembros De una iglesia Vamos Estamos caminando al encuentro del Señor. Pues el Señor allí en esta imagen milagrosa del Santo Cristo, también allí juntos nos reunió. Y reunió a quienes son responsables de la situación que estamos viviendo. Y reunió a los líderes que proclaman la justicia, la verdad. Y entonces allí mientras había esa celebración salieron las palabras del Evangelio, el Señor come con justos y pecadores. Y entonces salió la palabra del Señor, no son los justos los que necesitan del médico, sino los pecadores. Y a un solo sentir de lo que estamos allá, más de uno suplicó ante la imagen del Santo Cristo bendito, ojalá les mueva la conciencia, ojalá rectifiquen, ojalá se arrepientan, ojalá se conviertan. Pero también que allí, al mismo tiempo que pensamos nosotros esos, el Señor inmediatamente nos mandó al obispo para que también nos rascara la conciencia. Y se parece al Evangelio de hoy. Entonces, así como pedíamos que ojalá se convirtieran, ojalá cambiaran, ojalá se arrepintieran, ojalá se dieran cuenta de los que están pasando hambre, de los que están muriendo, de la falta de medicina, al mismo tiempo estábamos nosotros también. Y nos decía, ojalá ustedes practiquen las obras de misericordia. O sea que nos caía agüita a unos y a los otros también. A todos nos cayó agüita. Y entonces en una de esas me quedé mirando ahí, a que estaba al lado mío, aquellas cosas de Dios. Le dije, como que cayó agüita y sal, ¿no? Y soltamos la risa, ¿no? Porque no hay nada más hermoso de esto de la palabra de Dios. Esa es nuestra iglesia católica. Que llama no tan solo a los justos, sino también a los. Porque Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Y hoy no lo reafirma el Señor, nos dice, no temas rebañito mío, porque tu Padre ha tenido en bien darte el reino. Vendan sus bienes, den limosna. Consíganse unas bolsas que no se destruyan. Acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni se lo corcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Entonces tenemos que preguntarnos hoy, ayer, cuando yo veía esas dos partes, porque de paso Dios nos colocó en un lugar a los sacerdotes y algunos que estamos en oración constante, como para que viéramos, ¿no? Y entonces Dios nos permitía ver la imagen santa, sagrada del Santo Cristo. Que de paso voy a detenerme un momento aquí. Que algunos dudan que sería cierto que un ángel talló el rostro del Santo Cristo. Y yo no creo que un sacerdote tan serio franciscano, un monje que vio el cuarto, ¿no? El cuarto de la capilla allá de Tadea, allá se llama el monte Tadea. Y que vio ahí cómo fue que tallaba el ángel, se voy a poner a decir mentiras. Primero es un ministro de Dios, que sabe que los ministros de Dios no podemos ponernos con cuentos chinos. Y el ministro de Dios lo dijo, claro, un ángel talló el rostro del Santo Cristo, porque yo no podía tallarlo. Había intentado varias veces y no encontraba cómo tallar el rostro. Hasta que Dios me mandó el ángel. Y vi el milagro del rostro sereno del Santo Cristo de la Grita. Y milagroso, hijos. Yo le doy gracias a Dios porque siendo diácono, recién ordenadito, recién metido en el colador de los sacerdotes. Me tocó servir allá en la Grita. Ese fue mi primer servicio. Allá en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, trabajamos en conjunto con la Basílica del Santo Cristo de la Grita. Y varias veces hicimos incluso celebraciones frente a la imagen milagrosa del Santo Cristo de la Grita, hijos. Y todo lo que se dice es verdad, hijos. Y las procesiones allá, con esa imagen milagrosa, mire, eso produce de todo. Canto, alegría, gozo, lágrimas, manifestaciones de Dios. El gentío es así, hijo. Parecido igualito a los que han ido a la procesión de Buga. Eso es así, inmenso. Y en cada esquina o cada cierto tramo, van pasando y al Santo Cristo le tienen serenata, cantos. Es una serenata. Yo dije, uy, Dios quiera que un día despertara el municipio Pedro María Oreña y sucediera, aunque sea algo más o menos semejante a eso, eso avivaría enormemente nuestra fe. Y la cosa no crea que la preparan ahí como por salir del paso, hijos. La cosa es preparada, como decimos nosotros, con todos los coroticos del niño Jesús. Con todo lo que manda la ley. Y tanto el paso del Santo Cristo, como la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces, hijos, yo veía eso y yo decía, Señor, Tú sí eres misericordioso. Señor, Tú ahí, en Tu imagen del Santo Cristo, nos estás diciendo a nosotros, busquen las obras de misericordia. Acudan a mi misericordia. Y sentía como que me dijera a mí, mira, recuérdale a tus fieles que no pierdan el año a la misericordia. Y que ojalá, aprovecho para decir de una vez, que el próximo sábado a las 7 y 30 de la mañana, nos encontremos frente al atrio de la Basílica Menor, San Antonio de Padua, en San Antonio del Táchira, porque ese es el santuario de la misericordia designado por el obispo para esta zona de la frontera. O sea, que todas las parroquias de la frontera tenemos que ir a parar allá. Entonces, yo sentía eso y sentí la motivación de decirles que no pueden perderse, porque si pasa este año de la misericordia, puede suceder algo. Y si apenas termina el año de la misericordia, empieza el juicio final. Nosotros no sabemos esto. Esto está cambiando mucho, hijos. Estos están produciendo una serie de cambios. Lo único que sí sabemos es que quien no nos ha fallado en el mundo, en esta frontera de Venezuela, se llama Dios. No nos ha fallado. Y ayer casualmente nos lo mostraba el Señor. Y nos tenía sentados ahí, justos y pecadores. Ahí nos tenía sentados. Y haciéndonos a reflexionar. Y también le dieron palo. Eso sí, ¿verdad? Le hablaron la verdad en la homilía, pero también a nosotros nos hablaron la verdad. Y es que a mí personalmente, como sacerdote, me gustan los evangelios que le mueven a uno el colchón, hijos. Que le mueven las entrañas a uno. Que lo revisa por dentro. Este es un evangelio que lo revisa por dentro. Como dice el Señor, estén listos con las túnicas puestas y las lámparas encendidas. O sea, que no nos quedemos dormidos. Que no creamos que esto es un juguete. Que le digamos eso a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres. Que Dios, papá, querido mamá. No sé cómo, no sé qué vamos a ingeniárnosla, pero tenemos que ingeniárnosla para que los muchachos, para que los jóvenes, para los que están retraídos, los que son rebeldes, desobedientes, se den cuenta que estamos prácticamente tocando los últimos tiempos. Que sean semejantes a los creados que están esperando a su Señor que regrese de la boda, para abrirle cuanto llegue y toque. Y entonces el Señor nos dice abiertamente, dichosos aquellos a quien su Señor al llegar encuentra en vela. Los encuentra atentos, los encuentra dinámicos, los encuentra entregados en las cosas de Dios, sirviéndole a Dios, dice el Señor, dichoso al que, dichoso a aquellos a quien el Señor encuentre allí en vela, vigilantes. Y lo dice Jesús, el Santo Cristo de la vida. Dichoso, dichoso eres tú. Si cuando llegue la cuestión del juicio final, el Señor te encuentra ahí vigilante en vela. Si alguno quiere seguirme, estoy tomando del Evangelio de hoy de San Lucas. Los que no tengan la hojita, colabórenme con la hojita porque esto es una ayuda para todos. Dice el Señor, dichosos, dice Él, ¿por qué son dichosos? Ahora escuchen esto, escuchen esto como suena como una melodía hermosa de Dios. Yo les aseguro que recogerá la túnica, lo hará sentar a la mesa y Él mismo le servirá. Escuchen. Se recogerá la túnica, es decir, se recogerá el hábito, se lo echará aquí al hombro, se sentará, invitará. Por usted ser fiel, por usted ser fiel, lo invitará a la mesa y el Señor mismo le dirá, ¿qué deseas? Sopa, toma sopa. ¿Quieres seco? Tome seco. ¿Quieres postre? ¿Quesillo? Tienes quesillo. Mire cómo se lambe los bigotes cuando lo nombra el quesillo. ¿No? ¿Quieres jugo? Toma juego. ¿Quieres café? Y el mismo Señor le va a servir. ¿Qué tal le parece la perla, la luz? ¿Me sirve? Me sirve, dijo Matilde. ¿Qué dice Martín? ¿Para notarse en la rifa o no? Muy bien. ¿Y nuestra cumpleañera qué tal se siente? Feliz. ¿Y Oscar? Porque al ritmo que a Mario Aliza tiene que ir Oscar. ¿Sí o no? Y allá Belén y Félix, que los noto como distraídos, como que va a tocar echarle gasolina al motor. Va a tocar echarle gasolina al motor. ¿Oyó? Sí, los dos. Seguimos aquí, hijos. Seguimos acá para que vea qué bello nos habla hoy el Santo Cristo de la grita. A mí estos evangelios son los que me gusta, que le sacuden a uno las entrañas. Y yo lo voy a decir más criollamente, porque es que yo veo que a usted le gusta que hable criollamente. Que le sacuden las garrapatas y las pulgas a uno, eso la saca de una vez, donde estén escondidas. Así como cuando echa un ojo bendito. Eso sale todo lo que esté escondido por ahí. ¿Ok? Entonces, muy bien. Dice el mismo Señor, y si llega a medianoche o de madrugada, haga, los que se levantan a medianoche a orar. Mire, el Señor está hablando de ustedes. Así que no se eche para atrás, no se chispotee, como dice el chapulín, ¿no? Cuando lo critiquen porque se levantó a medianoche a orar, no se chispotee cuando se levanta en la madrugada a orar, dice el Señor. Y si llega a medianoche o la madrugada y los encuentra en vela, de ser vigilantes, diciendo, te alabo, Señor, te glorifico. Santo Cristo bendito, Virgen de la Consolación, orándole al Señor con fe. Mire lo que dice el Señor, dichosos ellos. Siente ahí como respiración profunda, Javier. Dichosos ellos. Esa madrugada que usted es hecha, ¿no? ¿Recuerda ya? Para llevar a los enfermitos, mire. Dichosos ellos. ¿Qué dice Marixa? Ahí está. Mi padre, ¿usted conoce a la... Pero imagina, el pastor que no conozca a sus ovejas, no es pastor. ¿Qué dice Mejía allá? ¿Cómo se dio cuenta que está aquí? Dichosos ellos. Pedro, ¿cómo funciona aquí? Entonces, hijos, fíjense en esto, dice el Señor, volviendo a sacudirnos. Y yo veía ayer, ¿no? Le decía, uy, Señor. Yo le decía, Señor, si eres grande. Y decíamos ahí entre, ojalá Dios, ojalá ellos se entiendan. Ojalá ellos se entiendan, decíamos. Y no agregamos más. Porque es que estábamos frente a su santa imagen. Él ya sabe de todo. Entonces, pasó allí, que inmediatamente oía el Señor que sabía que le iba a celebrar la fiesta del Santo Cristo. Mire el evangelio que me pone. Fíjense en esto, dice. Si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en la casa. Pues también ustedes estén preparados. Porque a la hora en que menos piensa vendrá el hijo del hombre. Por eso son los talleres de formación. Por eso son los talleres bíblicos de apologética. Y por eso voy a volver nuevamente a la convivencia y retiro de familia. Tenemos que estar preparados. Por eso debemos estar de acuerdo, por ejemplo, lo que dijo ayer el obispo. Decirle a la Asamblea Nacional que no apruebe el matrimonio de igual sexo. Eso no se llama matrimonio. Matrimonio es el que el hombre y la mujer se casan. Porque ahí nacen los hijos, hijos. Ese sí es matrimonio. Y padre, ¿cómo se le llama así? Bueno, si la persona no quiere rectificar, vamos a darle el nombre legal, jurídico. ¿Cómo se llama eso? Eso se llaman uniones de igual sexo. No tiene otro nombre. Matrimonio no es. Son uniones de igual sexo. Pero matrimonio no es. Ni bíblicamente, ni jurídicamente se le puede llamar matrimonio. Ni bíblicamente, ni jurídicamente, ni biológicamente se puede llamar matrimonio eso. Porque para que saliera ese gordito que usted tiene en el medio, ¿no? Usted le picó el ojo a la señora, ¿se acuerda? Y ella se dejó picar el ojo y dijo... Usted le dijo... Y dijo... Y ahí vino. ¿Sí o no? ¿Se acuerda cuando usted hizo los primeros quienes me vio? ¿Sí? Entonces allá. Entonces eso se le llama matrimonio. Pero que no nos vengan con cuentos como una noticia de caracol que vi. Dijo, el hombre que salió embarazado. Yo dije, carajo, ¿esto qué será? ¿No? Y a mí como me gusta investigar. Y a mí no me gusta que me metan el dedo en la boca. Sino investigar. Me metí a investigar a ver dónde era la cosa. Y le estuve atento a cada seguimiento. Claro, ¿cómo no va a salir un hombre embarazado si era mujer primero? ¿Era mujer primero? Era una muchacha de Valencia o de Maracay que quiso ser hombre, pero resulta que la rajá no pudo taparla. Y los ovarios naturales que Dios le dio, tampoco se los pudo quitar. Porque Dios, mire, se muere. Entonces allá se consiguió con un ecuatoriano que de hombre quiso ser mujer. Y entonces él se puso como la melena y las caderas y todo por el estilo. ¿No? Y entonces, pero aquello, ¿no? Lo que se levanta no se lo pudo quitar. ¿Sí o no? No pudo. Entonces consiguió con la mujer que quería ser hombre, que realmente era mujer, aunque, ¿sí? Eso se llama un... Transvestri se llama eso. Transversal se llama eso. Transversal. O sea, sexo transversal. Entonces, claro, ¿qué pasó cuando apenas entró lo que tenía que entrar? ¿Sería que la embarazó o no la embarazó? Claro. Entonces la mujer vestida de hombre resultó con... Pero era mujer. No era hombre. Por eso, hijo, no podemos estar de acuerdo con lo que Dios no ha aprobado. Aprobado. Díganme ustedes, mis queridos hombres, ¿no son bonitas las mujeres, sí o no? Cuando usted le pica el hojo con suelo, Javier. Ah, pájaro, ¿no? Bonita, ¿verdad? Y yo me acuerdo, me acuerdo incluso de mi hermano, mi hermano cuando se enamoró. Dijo, uy, cuando vio a la cuñada, uy. Sí, esa es la mujer de mi sueño, decía. Y no hay que culparlo, es que eso es así. Si no fuera así eso, no dejaría de ser natural, hijos. Pero no hay nada de lo más bello natural. Y cuando, ¿se acuerda, doñita? Cuando usted vio a aquel hombre así, ¿no? Con bigotes y todos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es eso? Cuando María Eugenia vio a Oscar, dijo, mmm. Y apenas le hizo, mmm, wow, dijo, wow. Este sí es, dijo, este sí es el hombre. Y doña Ana, cuando vio a Silfredo, ¿ah? ¿Ustedes acuerdan que empezó por un perrito, no? Que eso hay muchos métodos. Algunos empiezan por un perrito, otros, ¿de acuerdo? Cuando le llevó la flor allá, ayuné, ¿se acuerda? Entonces, mi amor, le dijo, no. Ah, muy bien, bueno. Pero, ¿verdad que es hermoso eso o no es hermoso? Vamos a dar un aplauso a Dios por lo hermoso que hizo la familia, hijo. Hizo la familia. Porque es algo hermoso lo que Dios hizo. Y usted me dirá, ¿y usted con quién está casado? Con la iglesia, hijos. ¿Le parece poco? Todos de esos mis hijos. Cachetones, gorditos, de todo. Y cada vez que traigo a uno aquí al bautisterio y le echo el agua, nace un nuevo hijo de la iglesia. Y ese forma parte de la lista de mis hijos también. Porque Dios en todo lo hizo perfecto. En lo biológico y en lo espiritual. Todo lo hizo perfecto. Entonces, hijos, el Señor aquí nos dice lo siguiente. Resulta que San Pedro le dijo, mire, dice esta parábola, ¿por quién? ¿Por nosotros o por todos? Supóngase que un administrador pone al frente de su servidumbre para encargarle, repartirle a su tiempo los alimentos. Se porta con fidelidad y prudencia, dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Dichoso, hijos. Dichosa. Dichoso. Si Dios nos encuentra cumpliendo con nuestro deber. Porque Él nos va a abrazar y Él mismo nos va a servir en la mesa. Ayer lo comprobé. Ayer el Señor nos sirvió en la mesa a justos y pecadores. O sea, como queriendo decir, yo quiero, ayer no lo dijo claro Santo Cristo. Quiero que todos se salven, que nadie se condene. Y ustedes, nos miró a los justos, no paren de orar. Porque ahí está la fuerza. Y no podemos parar de orar, hijos. Si queremos que esto cambie, tenemos que ponernos a qué? Ahora. Tenemos que ponernos ahora. Digo, dichoso el siervo que el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Eso. Que el Señor lo encuentre usted cumpliendo el deber. Usted que me está mirando. Todos mis queridos fieles de ustedes, los que me están viendo también. ¿Y qué le va a decir el Señor? Mira, hey, te encargo esto que tengo para ti. Pero, si este siervo piensa, dice el Señor, mi alma tarda al llegar y empieza a maltratar a los criados, a tratarlos mal. A refunfuñar a las criadas, a darle patadas, a maltratarlos, a quitarles la comida, a beber, a decirle a la pobre muchacha, bueno, mija, si usted no me saca a pasear, no hay nada. O volteamos la arepa, si usted no hace, no se me ponen cuatro patas, lo voy a poner a pasar hambre. Lo voy a acusar de que usted me está haciendo tal cosa, como algunos se atreven a hacerlo. Entonces, dice el Señor, que el que se coloque así, se ponga a comer, a beber, a embriagarse, a emborracharse, el día que menos lo piensa y a la hora más inesperada, llegará a su amo, lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. ¿La cosa es delicada o no es delicada? ¿Y para quién es eso, Padre? Para ustedes y para mí también. Estos son los evangelios que a mí me gustan. Pero estos evangelios no les gustan a todo mundo. Yo tengo aquí en la parroquia que apenas Dios habla de estos evangelios, ¡ay Dios, lo que faltaba! Es que me la tiene montada, el rojo vivo me la tiene. Y no se da cuenta que es la palabra de Dios que nos tiene al rojo vivo. Si no nos portamos bien, no figuramos en la lista. Porque tenemos que convencernos que el poder no salva el alma. Tenemos que convencernos que los carros no salvan el alma. Tenemos que convencernos que el dinero no salva el alma. Tenemos que convencernos ni que ser Mr. Gentleman o un modelo o un muñequito de torta, eso no salva el alma. Tenemos que convencernos si alguien es la gallina de los huevos de oro, eso no salva el alma, hijos. Lo que salva el alma es que le prestemos atención a este año de la misericordia. Tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Estuve enfermo y me visitaste y me ayudaste. Necesité de tu ayuda y me ayudaste sin ningún interés. Estuve en la cárcel y me fuiste. A ver, oraste por mí mientras estaba en la cárcel. Eso sí, sálvala. ¿Qué le dirá el Señor a los desleales? Dice el servidor que conociendo la voluntad de su amo. Es decir, vamos a prestarle atención a este pedacito. El servidor conociendo la voluntad de su amo. ¿Quién es el amo? Dios. El servidor sabiendo la voluntad y que no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Gracias. 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 Gracias.